Nunca es tarde, si es temprano, te lo decimos. Nuestra patria no está muerta, no le quicemos la huerta. Mañana, 20 de junio, será el Día de la Bandera Argentina. Se recordará el centésimo, nonagésimo, quinto aniversario de la muerte del general Don Manuel Belgrano. Uno de los próceres más queridos por los argentinos, por todo lo que hizo y por la manera en que vivió, por lo coherente que fue, por la forma en que desarrolló toda su vida militar y al servicio de la patria. En honor a la figura de Belgrano y a la bandera argentina, hoy en la apertura de Nunca es tarde, convocamos al gran tenor paranaense Mauricio Simeoli y la canción a la bandera. Un águila guerrera, ahora se eleva a bueno triunfar. Un águila guerrera, azul o nala del color del cielo, azul o nala del color del mar. Un águila guerrera, azul o nala del color del cielo, azul o nala del color del cielo, azul o nala del cielo, azul o nala del cielo. El auror rostro imita mi forma estela, al purpurado dueño, el ala es baño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios. La patria mía, del sol nacido que me ha dado Dios.